O sea, en Bogotá, Bogotá es la ciudad de Colombia que tiene más campos deportivos. Aquí ustedes pasan por cualquier sitio y la gente está jugando todo el tiempo fútbol. Eso pues da un trajín y se va dañando el pasto. Donde se para el arquero, ustedes siempre ven, tienden a dañarse. Entonces ese es el tema, es la utilización. Pasto lo primero que hay que estimular es el crecimiento de la grama. Entonces un campo de fútbol que se utilice con cierta regularidad y que tenga todas las medidas de mantenimiento, tiene una podadora que es de muy buena calidad y se debe promover por lo menos dos veces por semana el pasto. ¿Para qué? Para que primero no crezca tanto y segundo, el mismo pasto, como se corta, no hay necesidad de podarlo, sino que ese se autorrecicla. Entonces ese es el tiempo de mantenimiento del campo. Y los otros campos, generalmente una vez por semana, cuando hay verano, pues a veces pueden pasar 15 días y el pasto no va a crecer nada. Entonces también es mirar un poquito cuál es el movimiento de los campos para establecer a sí mismo su mantenimiento. Pero mantenimiento sí cambia, es por el espesor del pasto. Las máquinas podadoras, hay máquinas que unas solamente podan el césped y hay otras que tienen diferentes alturas y por eso ustedes ven en los campos de fútbol figuras, que una se ve más alta, eso lo hacen son las máquinas. Una máquina podadora, primero hace todo el paso de recolectar el pasto y la otra lo que hace es hacer figuras, pero es con las alturas de las cuchillas, ya es de mucho más trabajo. El proceso que le hago a las canchas es podarlo, dependiendo del nivel que tenga el pasto. Aquí, esto es el nivel que se maneja de las cuchillas, de lo que es la cegadora, que las cuchillas son la parte de abajo. Con estas dos de acá abajo, pues manejo hacia arriba o hacia abajo, según como lo que era cortar. Bueno, el drenaje es que la cancha cuando llueve, si cae un aguacero muy fuerte, pues se emposa, como no es una superficie completamente pareja, hay unos sitios que son más ondulados que otros, entonces se generan charcos. Y el drenaje lo que permite es que se rompen, a lo ancho de la cancha se hacen zanjas con tubos en PVC o otro material que tengan huequitos, el agua se filtra por ahí y ese agua se conduce hacia unos canales que van a filtrar el agua. Pues el clima siempre, cuando estos días que haya llovido, afecta harto porque las canchas se emposa mucho de agua. O sea, el clima lleva mucho que el pasto se crezca más rápido. Digamos, cuando estamos en verano, yo me puedo echar una hora por cancha, pero cuando estamos en invierno, me echo dos horas por cancha. En los campos de fútbol hay unas máquinas, como un carrito de los que limitaban antes las canchas de tenis, las canchas de tenis ahora tienen líneas sintéticas, es un carrito que echan pintura y tiene el ancho de las líneas de las canchas de fútbol de 10 centímetros. Eso va, se tira una línea y van caminando y va pintando la cancha, eso es pintura. Hay pintura tipo 1, 2, 3, pues de acuerdo al presupuesto, me imagino que el estadio del Campín será tipo 1, que es la mejor. Entonces ellos tiran la cancha, la pintan y esa cancha dura un tiempo, eso depende del manejo. La máquina respectiva es una fumigadora tipo que utilizan en campo. Y se mezcla la pintura y se le da un toque, un tono de mezcla que logre pasar la manguerita y el filtro especial. El timbre es como la delineación más concreta para que las líneas se queden en un perfecto estado, lo más posible. Al delinear, colocar unos santos diseños que se podrían llamar, que serían como lo que se utiliza en el trabajo de la rusa, que se le denomina como unas de base para usted basarse en que queden las líneas. Para ellos se utiliza pintura de vinilo que se mezcla en agua. Una cancha de 100 metros, de 100 por 70, se puede uno demorar, se puede nombrar al mediodía o como puede ser que si la cancha ya ha sido pintada puede demorar 100 o 2 horitas. En estos estadios donde hay mucho mantenimiento lo que hacen es, ellos le generan la arena, la arena amarilla, se la echan al pasto, genera cierta facilitación para que el pasto vuelva a crecer. Entonces le hacen unos tratamientos químicos, algunos lo rocian con urea para que mejore el crecimiento de la grama. ¡Suscríbete al canal!